¡Humri! ¡Sapo a Tongo! Jajapur Rode Snake Help Line Pachyaru, es un granito de la ciudad. La ciudad de Narayana Chandra es un granito de la ciudad. En este caso, el Sleek Helpline se ha convertido en un saludo. La gente se ha hecho un saludo, y ayer se ha hecho un saludo, y ayer se está haciendo un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.